Buenos días, buenos días. Hola amigos, buenos días. Buenos días. Denle su sabor de gloria porque aquel día no se los dio. Sí, sí, todavía se vale, todavía se vale. ¿Y eso es secreto? Sí, para que crezcan. No, eso ya pasó. Ya pasó. La que no crezca, ve. Ay, no. Ay, no. Lo que siento yo es que nos vamos a quedar, se va a quedar casi como la casa y ya no va. No crece ni la blanca. Entonces a ella le vamos a dar rodillas. Denle a los que no crecieron mucho. Ah, la rosita sí que dale, porque ella está ya fácil ingresar. Sí, porque tiene 14 años. Yo tengo 15 años. Este tiene 40 años. Ya va llegando a las 18. Apenas en eso. Y la blanca, toma ahí están los viejos. La blanca tiene, va a cumplir 19. Ya vio. Ya está grande, ya. Ya no crece. Y roja. Dice que los hombres dejan de crecer hasta los 20, 24 años. Y las mujeres hasta las 17, 18. El que sabe más es el tío. O sea que ahí me quedo. Pero dicen que uno crece un poquito más que sea viejito. ¿Será? Los hombres siguen. Cuando se mueren. Cuando te morís, vos pegás el último estirón. ¿A que siguen? Por eso las cajas tienen que ser más grandes. O sea que las cajas van a ser la medida. No, tío. Un poquito más grande porque se estira. Se pone de puntitas el muerto. O sea que cada quien lo maneja su caja. A su medida. No, por eso las hacen. Ya están hechas así. Es que eso ya tienen una medida. Estamos aquí en el terreno de Chino. Dígalo otra vez, dígalo otra vez. Estamos aquí en el terreno de Chino. No, no. Ya me di cuenta. Entonces vamos a hacer una chiquicaza aquí. Y... O una más chiquicaza. Ya mañana. O sea, pues yo fui a pedir material ya. Porque lo vienen a dejar. O sea que ya mañana vienen a dejar algunas varillas. Ya se puede a... A comenzar. ¿Y cómo va a ser? Pues va a ser así como de un cuartito. Así como de ese tamañito. Todo de un bloque así para arriba. Ni un bloque lleva todo. No. Este... Va a ser este... ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué medida? No tenía la medida. No, de por sí, de por sí la medida. Siempre para que queden bien. Así de cuatro. Así como siempre lo hemos hecho. Ya la de cuatro así para acá. Por cuatro. Por ahí. Sí para que tenga más o menos espacio. Ahí tampoco. Muy chiquito. Muy chiquito ya. Ya reduce bastante. Va a ser. Fíjate. Entonces ponerle que... Se haga el cuadrito aquí. Va a ser el cuadrito aquí. Ahorita le vamos a hacer el... El... ¿Cómo se llama? Me dicen ustedes pasando la música. Todos ahí van. Ya porque este es el cuadrito. Este es el cuadrito aquí. Perfecto su cuadrito. No, pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí llegándola aún. Llegándola a su casa. Mira pues cuando son casitas así... Sencillas. No se necesita el gran plano. Sí. Ya cuando es una casa que lleva muchos trazos. Muchos cuartos. Y aquí lleva esto. Ahí se dejan planos. Pero para que sea así como esta. No. A la pura memoria no más. Y así es. No va. Va entonces... Este... Aquí como lees duerme. Aquí vean. Aquí vean. Y esta área que va a ser aquí es la cocina. Ahí va. Está bien. Porque tiene su área de cocinita. Aquí vean. O sea que se cuenta. Allá el cuarto estaba solo el cuarto. Ajá. Pero no tenía cocina. No. Solo un pedacito de corredor. Solo un pedacito de corredor. Pero esto va a ir libre. No va a ir... O sea cerrado. ¿Cómo cerrado? Como con blocos. O sea como con blocos. O sea... Mire pues pongamos. Aquí va a ser el... El... El cuartito. O sea... Esto va a quedar como cocina. Dice usted. Cabal. Pero va a ser todo el cuarto cerrado. O lo va a dejar como corredor. Y después subir una parte de cocina. Ni yo lo entiendo. ¿Sabes qué dijo? Mire pues. Mire pues. Lo que la Dairin estaba diciendo. Es de que si el cuarto lo va a hacer cerrado. Así va. El otro cuarto dice que si lo va a dejar a la mitad como cocina. O lo va a cerrar de una vez. Ah. Todo eso. Entonces. Lo que pasa es que... Hasta se puso así. A ver. ¿Qué hizo? A ver. ¿Qué dijo ahí? Igual yo no lo entendía a usted. Hasta se agachó a decir. Mira aquí pues. Aquí dice. Vaya. El niño así le entendió. No. Porque como... Así era Dairin o no? Ajá. Así era. ¿Por qué no me decís? Si va a ir la mitad del bloc y la mitad del ámbito. ¿Y no eso? Y no eso lo estoy diciendo. ¿Tú lo dijiste así? No dijo así. Yo le dije si va a ser subido de bloc o va a estar... Subido de bloc. Subido de bloc. Subido de bloc. O sea así que cuando viene el chino le hace la secaridad para abajo y va a ir por abajo. Ya hoy sí. Hoy sí. Capiruche. Capiruche. O sea que van a estar los dos cuartos cerrados y el corredor igual como siempre. Va. O sea que falta lo de allá. Es que lo que vean que es que es un solo cajón vea. Va a tener una división. Para su cama y para la cocina. Ya lo entendí. Eso es lo que entendí. De dos cuartos. Mira pues. Mira pues. Y como está en tu casa. Yo no sé por qué la puerta está aquí. Ajá. Eso es lo que yo no entiendo. Si va a ser dos cuartos así. Porque la puerta está acá. Porque la puerta está aquí. Es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no entiendo. Este es el... Como yo iba a hablar del corredor, padre. Este ya va a estar ahí. Vaya ve. El corredor no lo había hecho usted. Y ahí cómo se iba a entender, va. Porque era solo un cajón. Y usted me hizo la puerta. Aquí ve. Y donde va a cantar. Ajá. Ve si él hizo la puerta ahí. Yo no había hecho puerta. Mierda. 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 Ya ve pues. Yo no lo entendía. Como está la misma tío. Ay. Porque si Mierda. La puerta la tenía hasta acá. Voy a decir. La puerta nera se la cerraron con tres candados. Con palacio. Mira pues. Vamos a hacerle así algo. Como te diré yo. Este para que algún día. Si el chino quiere poner un baño. Se le puede dejar previsto de un baño también. ¿Te parece? O sea que aquí. Así como tiene la Gabi. Solo que lleva este cuartito aquí. Así ve. Si. Si. Entonces lo que se le puede dejar aquí. Es previsto para un baño. ¿Tienes algún día chino que hacer esto aquí? De un metro aquí. Solo que el baño no va a tener que hacer aquí atrás. Ya afuera. Entonces el día puede entrar ya al baño. Ya lo hace aquí. Entonces ya tiene su baño aquí chino. Si. Exacto. Así queda bonito. Ahí. Entonces. Aquí va a quedar la puerta. Ahí si va a quedar. Vaya. Así como está ya este. Marlo. De. De la Gabi. Ajá. Entonces mira. Este va a ser. 3.50 por 4. El cuarto este. Entonces este de aquí. Va a ser lo mismo. Que va a equivaler a 7. Y la parte de acá. ¿Cuál? En la misma dirección. Entonces este cuartito. Que va aquí ve. Este que va aquí. Digamos que va a ser como que fuera la cocina. Pero. Como es cocina. Y como por aquí. Digamos que este va a entrar aquí ve. Entonces la pared. La pared. Digamos que. Si quiere. Se le puede hacer una pared chiquita aquí ve. Hasta aquí nomás. Ah si. Porque este es el cuarto. Esta es la puerta. Y esta puerta. Lo pueden usar de cocina. Aquí ve. Todo eso. Todo esto completito aquí ve. Para que no se les haga muy. Muy. Muy como se llama. Pero como no es. Como no es. Como este. Ellos le van a estar. Solo para dormir. Ahí vas a poner malla. Ahí vas a poner malla. Ahí vas a poner malla o lámina. O la pared hasta arriba también. Pues eso vamos a ver ahorita. Como lo va a hacer. Entonces mira pues. El cuarto es para dormir. Dejale. Vamos a ver. Un metro está bien. Un metro de acá ve así. Entonces él puede poner. No. Ignoremos de atrás. Ya puede poner. Como se llama aquí va. Para bañarse ellos. Y aquí puede poner la taza. En el pasillo acá es de un metro. Sí porque. Porque. Yo pienso que allá de la gabe. Es muy grande lo deje. Está muy. Está muy ancho. Entonces de todo modo. Ya se hizo allá. Yo me di cuenta ahorita. Porque. Si se cierra aquí. Para bañar. Ellos pueden poner. Un tamborillado. Para no bañarse afuera. Entonces ya queda el baño aquí. Les queda abierto. Casi medio metro aquí. Eso está. Que está de más. Muy angustito. Eso digo yo. Ajá. Pero de igual manera. Cuando. Cuando. Cuando usted. Allá lo voy a revisar bien yo. Porque. Porque. Lo que es de un metro. Es como de aquí. Para acá va. ¿Dónde? ¿Dónde es un metro ahí? Como una hora. Medilo de aquí para allá. Un día engorga. Las gandolas. Ajá. 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 ¿Cuál? El pasillo El baño El baño El baño El pasillo ¿Quién dice el pasillo? El tío Queda un pedacito de pasillo Sí, pero necesariamente no es para eso Oye, ¿está bien así gelo? De 1.25 para acá Ahorita si quitamos nuestro posto Vaya Aquí está el cuarto Esta babosada aquí Este palo aquí Si esta babosada es No rayas Aquí dejad el cuarto Este pedacito aquí Tiene de 2, así como quedó allá De aquí para allá Y por lo que le vas a dar aquí Entonces este área va a quedar abierta Aquí no va a aparecer Ves que como allá los ramos del cuarto Donde está la Gaby Le pusimos aquí una puerta Ves que este iba cerrado hasta acá Y la puerta aquí Pero este como va a cocinar Y es más espacio quitándole la pared De ahí queda más amplia Ahorita si ah Ok, ahora este si lo puedes dejar de De Lo que es de 4 por 4 Y este de De 3 Por 4 porque como hay que cocinar 4 por 4 y 3 por 4 Sí porque va a tener el espacio De aquí de 4 y de 3 aquí Ajá, y como tienes aquí va a llegar hasta aquí Y va a ser grande Ajá, o sea que no se puede No se puede decir ¿Y la puerta del coche abajo? La puerta obviamente siempre lleva Ahí en medio Ajá Ahí sí El de la Gaby es diferente Porque el de la Gaby va a tener un cuarto aquí El día que ella le quiera hacer la cocina Se le va a tener que hacer aquí Utilizar el espacio aquí El corredor Así está bien bonita ¿Cómo? Así Más espacio Ahorita sí ya entendí esta calidad Ahí Oye Y ¿Cómo quedaría mejor? Más para acá para el frente Yo digo que yo digo Siendo para acá conmigo De allá para acá ¿Sabes por qué? Si es de allá para acá Este Vas a ocupar espacio así Y no se tiene No Y es mejor De allá para acá O sea de donde empieza tu Tu pedacito Para acá Tanto deje libre aquí Mejor que deje libre de la calle Pero ¿Pero dónde va? Viendo para acá O viendo para allá Para allá Para donde estoy yo Por eso le decía Bueno Buena palabra de Chino Porque ya se va a comenzar su casita El vecino salva ahí Chino No pues muy contento va Aquí Aquí Romario vino a ser ahorita El padre lo que se va a hacer va Y estoy muy agradecido primero con Dios va Porque él nos da la vida Y en segundo Romario que Él hace todos los planos va De todas las obras que hace va Entonces Y gracias también Al suscriptor anónimo Que Me va a ayudar aquí En hacer mi casa va Sí Siempre muchas gracias Y Estas son mis palabras Que estoy contento Porque Ya se va a hacer mi nueva casita va Y Vivir aparte Es mejor con mi mujer y el niño va Así es Y le gustan los diseños Sí Pero me está gustando Es aquí No 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 ¿Está bonito Chino? Sí Para una pareja está bien Sí Porque solo con la pareja Ya después vos ya Puedes ir engrandeciendo poco por poco Tienes otro hijo Sí Bueno entonces así es como se va a comenzar la casa Desde Chino a trazar y nos vamos a ver al siguiente video Muchas gracias por seguirnos Adiós 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 Adiós